La clase de hoy va a tratar sobre un tiempo verbal llamado el tiempo presente perfecto. ¿Quién no se ha puesto a pensar muchas veces que el tiempo presente perfecto en inglés es el más difícil de aprender? Pero con los videos que les voy a presentar a continuación estoy segura que ustedes van a tener toda la capacidad para dominar este tema y tómenselo con calma. Yo les voy a ir pasando los videos poco a poco para que ustedes puedan aprender este tema tan temido que es el presente perfecto, el cual realmente no tiene ningún misterio y es lo que les voy a tratar de enseñar. ¿Cómo formamos el presente perfecto cuando hablamos de afirmativo? Tenemos los pronombres aquí, I, you. En ese caso usamos have, luego nuestro verbo en pasado participio y el complemento. Repitamos la oración, I have, I have ridden a horse, I have ridden a horse, you have ridden a horse. He montado caballo, tú has montado caballo. En este momento no estoy especificando cuándo sucedió. Cuando tratamos los pronombres he, she, it, vamos a usar has y nuestro verbo en pasado participio. Y podemos repetir, he has done a lot of exercises, she has done a lot of exercises, it has done a lot of exercises. Él ha hecho muchos ejercicios. Como les vuelvo a repetir, en estos ejemplos no estamos especificando cuándo hizo los ejercicios. ¿Ok? Number three. We, you and they. En el caso de we, you, they utilizamos have. Y tenemos siempre nuestro participio. We have ridden a book, you have ridden a book, they have ridden a book. Han escrito un libro, pero no decimos cuándo. ¿Ok? Esta es la parte afirmativa. Como les dije al inicio del video, quiero enseñarles este tiempo verbal paso a paso, muy lentamente. ¿Right? Para que ustedes lo puedan aprender de verdad y sepan en qué casos utilizarlos, cómo utilizarlos y sean exitosos dominando este tiempo verbal. Excellent class. Esta es la primera paletita por el día de hoy. Thank you very much for your attention. No olvides de suscribirse a este, su canal inglés para tu vida y darle click al botón de me gusta. Nos vemos en el siguiente video para continuar practicando y aprendiendo este interesante tema. Bye.